Ven Espíritu Santo, Creador, visita las almas de tus fieles y llena de tu gracia divina los corazones que tú creaste, tú que eres llamado Consolador, don del Dios Altísimo, fuente viva, fuego, amor y espiritual unción. Derrama sobre nosotros tus siete dones, tú el dedo de la mano del Padre, tú el prometido del Padre, tú que pones en nuestra boca las palabras, enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu auxilio continuo fortalécenos lo débil que somos. Aleja de nosotros al enemigo y danos pronto la paz. Sé tú nuestra guía y así evitaremos todo mal. Haz que por ti conozcamos al Padre y que conozcamos también al Hijo y que creamos siempre en ti, oh Espíritu Santo, que procedes de ambos. Gloria sea dad a Dios Padre y al Hijo que necesitó de los muertos y al Divino Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. También a ti Virgencita, Madre de la Misericordia, acompáñanos a orar, enséñanos a orar, cúbrenos con tu bendito manto, lleno de ternura, lleno de amor. Oh María, Madre y Señora mía, te ofrezco mi alma y mi cuerpo, mi vida y mi muerte, y todo lo que vendrá después de ella. Pongo todo en tus manos, oh mi madre. Cubre mi alma con tu manto virginal y concédeme la gracia de la pureza del corazón, alma y cuerpo. Con tu poder defiéndeme de todo enemigo, especialmente de aquellos que esconden su malicia bajo una máscara de virtud. Oh espléndida Azucena, tú eres mi refugio, oh mi madre mía. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el día de hoy vamos a reflexionar del diario de Santa Faustina 1037. Jesús oculto en la hostia, es todo para mí. Del tabernáculo, como del tabernáculo, tomo fuerza, poder, valor, luz. Es aquí donde busco alivio. En los momentos de tormentos, no sabría cómo glorificar a Dios, si no tuviera la Eucaristía en mi corazón. Las peticiones de hoy vamos a pedir por Ana Laura, también están pidiendo por Paola, la señora Yanet está pidiendo por su hija Paola, también están pidiendo por Cristal, por todos los jóvenes, por las benditas almas del purgatorio, por todos los enfermos del mundo, por el bebé Evan. También están pidiendo por las familias que se han contagiado por el COVID, también por toda la familia de Rocío Buenrostro. Que no me viene. Por Carla y Mario Soto, también están pidiendo. También te pedimos por la salud de Esteban Rocha, Olegario González, por la señora Ceci, por Senia Rocha, por la señora Aurora, Regino Buenrostro, por la jovencita Lorena, por el niño Christopher, por todos los voluntarios y benefactores de la radio Virgen de Guadalupe, por todos los que están sintonizando Virgen de Guadalupe en Facebook, en el YouTube, en el radio 1380 AM. También pedimos por Teresa Olvera y toda su familia, por María Guzmán y toda su familia, por la alma de Gil Martínez, por la alma del señor Phyllis Dupoa y toda su familia. Por la señora Gloria Vargas, por Angélica Hernández, por la alma de Tomás Méndez, te pedimos también, señor, por Rosendo Muñoz, por Cindy Paola Hernández, por cada familia. Por Ana Laura, por cada familia que está aquí en estos momentos rezando, por todos los que no se han podido conectar, te pedimos por todos, señor, por estos grupos de Santa Faustina, de San José, de la Virgen de Guadalupe, por cada uno, señor. Te pedimos también por todos los enfermos, por todos los morimundos, por todas las almas del purgatorio, por todos los que están en este momento en un hospital, en soledad, en tristeza, en una enfermedad. Por todos los enfermos, por todos los enfermos, en la enfermedad. Por todos los enfermos, por todos los enfermos, por todos los enfermos, en otros enfermos, por todos los enfermos, en los enfermos. Que tengan esperanza, confianza en ti, señor. Por todos los que se encuentran abandonados en la calle, por todos los que salen a trabajar, protégelos, señor. por todos los bomberos, los policías, los paramédicos, los doctores, las enfermeras por todas esas mamás que sacan adelante sus hijos por todos esos papás que salen a trabajar para el sustento de su casa por todos los ancianitos que están solos, tristes abrázalos Señor con tu amor infinito por todos los jóvenes, dales esperanza en ti Señor por todos esos niños, dales amor Señor por todos los matrimonios que el Señor fortalezca cada matrimonio y lo siga llevando de su mano por el Papa, por los obispos, por las religiosas los seminaristas, por más vocaciones santas también pedimos por todas las peticiones que llegan a Radio Virgen de Guadalupe cada día, cada instante la oración a través de la oración el alma se arma para enfrentar cualquier batalla en cualquier condición que se encuentra un alma debe orar tiene que rezar el alma pura y bella porque de lo contrario perdería su belleza tiene que implorar el alma que tiende a la pureza porque de lo contrario no alcanzaría tiene que suplicar el alma recién convertida porque de lo contrario caería nuevamente tiene que orar el alma pecadora sumergida en los pecados para poder levantarse y no hay alma que no tenga el deber de orar porque toda gracia influye por el medio de la oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén inspiraste Jesús pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero oh fuente de vida insondable misericordia divina abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Crea en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Crea en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar vivos y muertos Crea en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna, amén Padre eterno Yo te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Del misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Del misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Del misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. den misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. 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 pasión y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero amén padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita, en el tesoro de compasión inagotable, Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia de nosotros para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismo. Oh amor eterno, mandas pintar tu santa imagen y nos revela la fuente inconcebible de la misericordia. Bendices a quien se acercan a tus rayos y el alma negra se convierte en nieve. Oh dulce Jesús, aquí has establecido el trono de la misericordia para dar alegría y ayudar al pecador. Del corazón abierto, como de un manantial puro, fluye el consuelo para el alma y el corazón contrito. Que el honor y la gloria para esta imagen no dejen de fluir de las almas de los hombres. Que cada corazón glorifique la divina misericordia, ahora y por los siglos de los siglos y en cada hora. Amén. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío. María Madre de la misericordia, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. Santo Papa Juan Pablo II, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En este momento vamos a meditar la Vía Cruces basada en el libro de Santa Faustina. Me gustaría que meditemos con el corazón, con nuestra mente. Meditemos. Imaginemos que vamos a estar ahí. Estamos en la Vía Cruces. Mirando. Ayudando. Juzgando. Solamente los invito a que meditemos con el corazón. Cadestación. Oración antes de prepararnos. Señor Misericordioso. Maestro mío. Deseo seguirte con fidelidad. Deseo mitarte en mi vida cada vez más perfectamente. Por eso te ruego que a través de la meditación de tu pasión me concedas la gracia de comprender cada vez mejor los misterios de la vida espiritual. María. María. Madre de la misericordia. Siempre fiel a Cristo. Guíame por las huellas de la dolorosa pasión de tu hijo. Señor. Y alcánzame las gracias necesarias para que este Vía Cruces sea fecundo en mi corazón. Primera estación. Jesús ante el celedrín. ¿Podemos imaginar al Señor su mirada delante de los que lo juzgan? ¿Cuál es su mirada del Señor? Jesús le dice a Santa Faustina. No te extrañes si a veces sospechan de ti injustamente. Yo por amor a ti fui el primero en beber este cáliz de sufrimiento injustos. Cuando estaba ante Herodes he obtenido para ti la gracia. Oh Jesús misericordioso. Ayúdame a que sepa aceptar cada juicio humano. Y no me dejes pronunciar nunca la sentencia de condenar contra ti en mis prójimos. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Quizás miramos. Quizás queremos ayudarle. O quizás tenemos miedo. Jesús le dice a Santa Faustina. No tengas miedo de los sufrimientos. Yo estoy contigo. Cuanto más ames el sacrificio, tanto más puro será tu amor hacia mí. Oh Jesús misericordioso. Enseñame a apreciar las dificultades de la vida, la enfermedad, cada sufrimiento y con amor llevar esta cruz cotidiana. Tercera estación. Jesús cae bajo el peso de la cruz. ¿Te imaginas el dolor que sintió nuestro Señor al caer? Jesús le dice a Santa Faustina. Las culpas involuntarias de las almas no retienen mi amor hacia ellas, ni me impiden unirme a ellas. Sin embargo, las culpas, aunque sean las más pequeñas, pero voluntarias, frenan mis gracias, y tales almas no las puedo colmar de mis dones. Oh Señor misericordioso, guárdame de cualquier infidelidad, aunque sea la más pequeña, pero voluntaria e inconsciente. Cuarta estación. Jesús encuentra a su madre. ¿Puedes ver el rostro de María? El rostro de Jesús. ¿Ese encuentro? Jesús le dice a Santa Faustina. Aunque todas las obras que surgen por mi voluntad están expuestas a grandes sufrimientos. Sin embargo, considera si alguna de ellas estuvo expuesta a mayores dificultades. No debes de preocuparte demasiado. Oh María, Madre de la Misericordia, estás conmigo siempre, sobre todo en el sufrimiento, así como estabas en la vía dolorosa de tu hijo. Quinta estación. Quinta estación. Simeón, Sireneo, ayuda a Jesús a llevar la cruz. Quizás miramos, o quizás ayudamos a Jesús. Jesús dice a Santa Faustina, permito contrariedades para multiplicar méritos. Yo no recompenso por el resultado positivo, sino por la paciencia y el trabajo emprendido por mí. Oh Jesús mío, que cada pensamiento, cada palabra, cada actividad sean prendidos sólo por amor a ti. Purifica mis intenciones. Sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Jesús dice a Santa Faustina, Has de saber que cualquier cosa buena que hagas a cualquier alma, la cojo como si fuera, como si la hubieras hecho a mí mismo. Oh Señor Jesús, Maestro mío, haz que mis ojos, mis manos, mi boca, mi corazón sean misericordiosos. Transformame en misericordia. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Quizás miramos. Quizás nos acercamos. Jesús le dice a Santa Faustina, La causa de sus caídas está en que cuentas demasiado contigo misma y capaz de recibir ni siquiera mis gracias sin mi ayuda. Perdón. Jesús cae por segunda vez. La causa de sus caídas está en que cuentas demasiado contigo misma y te apoyas muy poco en mí. Debes saber que por ti misma no puedes nada. No eres capaz de recibir ni siquiera mis gracias sin mi ayuda. Oh Señor misericordioso. Oh Señor misericordioso. Siempre me apoyo en tu gracia. Señor, para que no caiga continuamente en los mismos errores. Y si caigo, ayúdame a que me levante y glorifique tu misericordia. Otava estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. ¿Has sentido tú ese consuelo de Jesús? Jesús dice a Santa Faustina. Oh cuánto me agrada la fe viva. Deseo que haya en ustedes más fe en el momento actual. Oh Señor mío misericordioso. Gracias por el santo bautismo. La gracia de la fe. Vuelve a llamar continuamente. Señor, creo, aumenta mi fe. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. ¿Miramos o le ayudamos? Jesús le dice a Santa Faustina. Has de saber que el mayor obstáculo para la santidad es el desaliento y la inquietud injustificada. Que te quitan la posibilidad de ejercitarte en virtudes. Yo estoy siempre dispuesto a perdonarte. Cada vez que me lo pidas. Oh Señor misericordioso. Te doy lo que es mi propiedad exclusiva. Es decir, el pecado. La debilidad humana. Te ruego que mi miseria se ahogue en tu insondable misericordia. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Jesús se presentó delante de mí, inesperadamente despojado de las vestiduras, cubierto de llagas en todo el cuerpo, con los ojos llenos de sangre y de lágrimas. La cara desfigurada, cubierta de salivazos. De repente el Señor me dijo, la esposa debe asemejarse al esposo. Oh Jesús, manso y humilde de corazón. Haz mi corazón según tu corazón. Décima primera estación. Jesús es clavado en la cruz. ¿Te imaginas? ¿Cómo suenan esos clavos? ¿Somos los que estamos clavando? ¿Somos los que estamos mirando? ¿O somos los que queremos ayudar? Jesús le dice a Santa Faustina, discípulo mía, ten un gran amor para aquellos que te hacen sufrir. Haz el bien a quien te odia. Oh amor purísimo, reina totalmente mi corazón y deja amar lo que supera la medida humana. Décima segunda estación. Jesús muere en la cruz. Jesús le dice a Santa Faustina, todo esto por la salvación de las almas. Reflexiona, hija mía, sobre lo que haces tú para la salvación. Oh Jesús, salvador mío, escóndeme en el fondo de tu corazón para que alimentada con tu gracia pueda asemejarme a ti en el amor a la cruz y participar en tu gloria. Décima tercera estación. Jesús es bajado de la cruz. Jesús le dice a Santa Faustina, El alma más querida para mí es la que cree fuertemente en mi bondad y la que tiene confianza plenamente. Le ofrezco mi confianza y le doy todo lo que me pide. Oh Jesús misericordioso, cada día multiplicas en mi la confianza en tu misericordia para que siempre y en todas partes te testimonio de tu bondad y de tu amor. Cuarta décima estación. Jesús es puesto en su sepulcro. Jesús le dice a Santa Faustina, Ve fortalecida con mi gracia y lucha por mi reino en las almas humanas. Lucha como una hija real. Recuerda que pronto pasarán los días del destierro. Con ello la oportunidad de adquirir méditos para el cielo. Espero de ti un grande número de almas que glorifiquen mi misericordia durante toda la eternidad. Oh Señor misericordioso, que no perezca ni una sola alma de las que me has confiado. Oración después de la viacrucis. Jesús mío, mi única esperanza, te agradezco de este gran libro que has abierto delante de los ojos de mi alma. Este gran libro es tu pasión afrontada por amor hacia mí. De este libro he aprendido cómo amar a Dios y a las almas. En él están encerrados inagotables tesoros. Oh Jesús, que pocas son las almas que te entienden en tu martirio de amor. Feliz el alma que ha entendido el amor del corazón de Jesús. Amén. 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 Gracias. 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 Y le doy gracias a Dios por este tiempo, ¿verdad? Porque acabamos de pasar un tiempo muy difíciles aquí con toda esta nieve y todo, pues que Dios nos ama mucho y su misericordia es tan grande para cada uno de nosotros. Que al meditar su pasión y meda podemos experimentar todo el amor que Él tiene para nosotros. Sí, muchísimas gracias. Qué bonito lo que acaba de compartir. Como a veces pedimos y pedimos, pero como siempre dicen, el tiempo del Señor es perfecto. ¿Cómo el Señor tenía este momento para usted? Que lo meditó con muchas personas. No estaba solita, sino había muchas personas que están meditando. Estar en esa familia, estar en esa unión. Estar en esa misericordia. Gracias. Y la felicito realmente porque cómo fue viviendo cada estación. Quizás unas pasaron muy rápido, quizás algunas se le han quedado grabadas y reflexionando aún todavía. Muchísimas gracias, Juanes. Leti, yo le doy gracias a Dios. Le doy gracias a nuestro Señor Jesús por habernos permitido reflexionar por medio del diario de Sol Faustina. Porque cada viernes dentro de nuestros grupos rezamos y meditamos la pasión de Cristo. Pero hoy Sol Faustina nos ha enfocado, nos ha hecho reflexionar más. No ver el Viacrucis nada más como una rutina o obligación porque es Viernes Santo. Sino que a mí en lo personal me ha hecho reflexionar cómo Él me está hablando en cada uno de los del Viacrucis. Y le doy gracias a Dios por esa inspiración a Sol Faustina porque de esa manera nos acercamos más con entendimiento en esta reflexión. Le doy gracias a Dios por eso. Solamente Él nos da ese consuelo, esa paz y ese amor. Leti, yo quisiera darle gracias porque me ha dado el día de poder escuchar bien, de estar sentada, reflexionando en la coronilla, en la hora de la misericordia. Que nunca tengo oportunidad de hacer, ¿por qué? Porque siempre estoy trabajando. Este, como dices, tu Dios se vale de todo para poder disfrutar, saborear. Esto que es tan hermoso el Viacrucis. Pero, ¿en qué página está en el libro de Santa Faustina? Ah, este, es muchas, son muchas páginas del diario de Santa Faustina. Ya que lo tenga en orden, yo se los puedo compartir. Porque yo tengo el libro de Santa Faustina y ahorita era lo que está, este, este, reflexionando de que, pues en la noche, aunque sea un, un, una estación, poder reflexionar ya más a profundo. Pero dije, voy a preguntarte en qué página está, o sea, si, porque yo tengo el libro. Sí, ah, pues la primera estación la puedes encontrar en el 289 y en el 1164. Ok, ok, muchísimas gracias. Yo ahorita lo, lo busco ya para tenerlo, tenerlo listo para más tarde. Ajá, también lo vamos a compartir en, en el grupo que estamos, 365 Dios de Santa Faustina. Ahí puedo, podemos compartir esto. Porque sí, son muchos numerales del diario. Sí, sí, me imagino, es, es igual que, que el, ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre. El Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, es, ok, pero muchísimas gracias, ok. Gracias, gracias a todos. Sí, gracias a ti. Alguien más que quiera compartir o, o no sé, porque ya en unos minutos también ya vamos a empezar a, el resto de la coronilla a las 4 de la tarde. Sí, gracias a todos. Si alguien quiere compartir o, si no, también los que gusten quedarse para el resto de la coronilla. El rosario. Para el rezo del rosario, perdón. Es que estaba leyendo. Para el rosario. Que empieza ahorita a las 4. Se han quedado todos muy serios. Leti, ya está en el grupo de WhatsApp el documento. Lo voy a compartir más tarde en el grupo de Facebook. Muchísimas gracias, Gloria. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Si Dios lo permite, nos vemos mañana, primeramente a Dios. Y les vuelvo a hacer la invitación. Los que gusten quedarse al rosario, va a empezar ahorita a las 4. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Seguimos orando unos por otros, por todas las familias, especialmente por todas las familias en estos tiempos, en estos climas.